Este 25 de octubre debió iniciar clases la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro, nacida de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA. Después de posponer la fecha dos veces, el régimen no ha sido capaz de echarla a andar nuevamente. Docentes de escuelas públicas de Nicaragua bajo condición de anonimato aseguraron a Café con Voz que el régimen ha iniciado un pequeño levantamiento de listas a estudiantes de quinto año que deseen estudiar en la Universidad Casimiro Sotelo. Jonathan Braudi, presidente de la Unidad Juvenil y Estudiantil y ex estudiante de la UCA, asegura que el régimen de Nicaragua no ha tenido la capacidad para iniciar las clases y asumir los roles administrativos del Centro de Educación Superior. La dictadura sotinista ha demostrado nuevamente su ineficiencia, su inutilidad y que la dictadura no tiene que continuar introduciéndose a la educación superior. Lo que estamos viendo es que no han sido capaces de operativizar el sistema académico ni el sistema administrativo. Se dieron plazos, esos plazos se incumplieron dos veces, ahora se habla de que hasta el año que viene iniciarán clases, no sabemos si eso será así según lo que ya hemos visto y aun cuando se inician clases lo que podemos esperar es un deterioro de la infraestructura, enseñanza muy grande. Tenemos de ejemplo la Universidad Politécnica, la cual tuvo un deterioro enorme y no solo eso, también hablamos de una exerción de maestros y de estudiantes muy grandes. En primer lugar, por la persecución política que se le pueden dar a esto. En segundo lugar, porque el ejercicio académico no va a poderse dar en plenitud. Y en tercer lugar, porque la universidad que es un símbolo, no solamente un símbolo de resistencia, también un símbolo de calidad, prestigio, donde en la educación superior ya no existe. Como podemos ver, la dictadura se empeña en superponer lo político sobre lo más importante, que es el desarrollo de Nicaragua y los derechos humanos. El doctor Adrián Mesa, rector de la Universidad Paulo Freire, confiscada por la dictadura, aseguró que uno de los inconvenientes que considera atendido el régimen es la falta de dominio en el registro académico. Evidentemente creo que no han logrado concluir un dominio pleno de las cuentas registrales de cada alumno, lo cual puede representar la imposibilidad de darle a cada uno de ellos una ruta de continuidad. Este problema es un problema técnico, pero hay que entender que asumir las cuentas registrales de los alumnos no se hace de la noche a la mañana, porque hay procesos que deben desarrollarse con propiedad. Segundo, creo efectivamente que tienen dificultades para establecer lo que se llama el calendario de organización académica del siguiente periodo, en virtud de que efectivamente, y en esto pesa una tercera causa, hay un problema con el reclutamiento o contratación de los nuevos docentes que estarían dispuestos a asumir las responsabilidades de cátedra de la nueva Universidad Casimiro Sotelo. Es decir, para nadie es un secreto que muchos de los docentes que fueron profesores de la UCA no tienen ninguna disposición de seguir siendo profesores de la Casimiro Sotelo. Por su parte, David Gómez, director de Aula Abierta, considera que en sus estudios de libertad académica en la región, la dictadura de Nicaragua ha realizado acciones inéditas. Desde Aula Abierta estamos monitoreando la situación de la libertad académica en Latinoamérica en general, y lamentablemente tengo que decir que lo que ha ocurrido en Nicaragua parecería un manual de violaciones, un manual donde prácticamente cosas absolutamente inéditas, como la negativa de brindar récords académicos a estudiantes o universitarios por ser críticos del gobierno, o despidos de profesores en masa por haber participado en protestas o haber criticado al gobierno, situaciones de represalias, asesinatos durante las protestas muy graves o cierres de universidades como parte de una política de reducción y restricción del espacio cívico en un país gobernado obviamente por una dictadura en el marco de acciones que cada día ratifican que el régimen autoritario viola los derechos de los y las ciudadanas. Gómez asegura que el efecto del cierre y estancamiento de la nueva universidad representa una grave vulneración a los derechos de los estudiantes nicaragüenses. Y en efecto la confiscación, por ejemplo, y el cierre de la universidad centroamericana ha significado un nuevo zarpazo contra los derechos humanos de los y las universitarias. En efecto han pasado algunas semanas desde que se dio este hecho además insólito que allá había empezado desde hacía un tiempo en relación a represalias contra la UCA al cerrarle, cercarla presupuestariamente pero que lamentablemente se terminó de concretar en el marco de esa política represiva contra el pensamiento crítico. en Nicaragua, miles de estudiantes siguen a la deriva justamente nada más en el caso UCA, nada más. Hemos en Aula Abierta hecho algunas entrevistas documentando casos, son múltiples los casos, estudiantes que habían terminado carreras universitarias y que no habían recibido el título y ahora quedaron a la deriva. Estudiantes que habían iniciado carreras universitarias y lamentablemente al no tener las certificaciones respectivas, porque quién iba a pensar que la universidad iba a ser confiscada de un día para otro, estos estudiantes no han podido ni siquiera iniciar sus estudios en otras universidades, inclusive algunos que han migrado forzosamente de Nicaragua a otros espacios como Costa Rica, por ejemplo. Por otro lado, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA de El Salvador y la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, ambas jesuitas, abrieron esta semana el proceso de solicitud de admisión para los alumnos de la clausurada Universidad Centroamericana UCA. Es un gusto avisarle que a partir de este momento queda abierto el proceso de solicitud de admisión, tanto en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas como en la Universidad Rafael Andívar, informó la Comisión Interinstitucional, compuesta por representantes de esas Alma Mater, a través de un correo dirigido a algunos estudiantes de la UCA. Más de 3.000 universitarios, de los más de 5.000 que tenía registrado la UCA de Nicaragua, es decir, un 60%, han aplicado a las universidades jesuitas de El Salvador y de Guatemala para intentar continuar sus estudios en esos centros según sus autoridades. Sin embargo, David Gómez, director de Aula Abierta, asegura que han tenido conocimiento que para muchos estudiantes ha sido difícil retomar sus estudios en otras universidades. Lamentablemente, siguen afectados al no poder reiniciar estudios. Estudiantes, inclusive, que han tratado de entrar en las universidades correlativas en El Salvador o en Guatemala y hay una serie de trabas que todavía no se han podido superar. Lamentablemente, la situación es muy dura. Queremos resaltar nuestras preocupaciones desde Aula Abierta por esa política sistemática de violación contra la libertad académica, libertad de expresión, libertad de asociación y otros derechos humanos vinculados a esta en Nicaragua, en esa configuración de esa especie de manual que recoge una infinidad de violaciones absolutamente injustificables, inclusive hasta la revocatoria de la nacionalidad. Y aunque usted no lo crea, cosas que ocurrían en siglos pasados, el destierro y la apatridia a universitarios como exrectores, como estudiantes universitarios que han sido líderes políticos, entre otros actores de la sociedad civil. La semana pasada, la Compañía de Jesús informó también que están realizando una campaña de recaudación de fondos para obtener becas para los estudiantes de la UCA de Nicaragua que quieran y puedan realizar sus estudios a partir del próximo año en la UCA de El Salvador o en la de Guatemala, aunque ese beneficio no será para todos. En el marco de estas violaciones, organizaciones estudiantiles presentaron este viernes el Libro Blanco, las evidencias de un estado totalitario, violaciones de los derechos humanos en las universidades públicas de Nicaragua, basado en documentación de casos. Esta es una iniciativa muy diversa, muy plural, en la que muchas organizaciones enfocadas a la educación, a los derechos humanos, a movimientos estudiantiles, nos hemos reunido, hemos recogido testimonios, unos teniendo un papel más importante en la investigación, otros teniendo un papel más importante en la redacción, otros en la presentación. Entonces, entre todos nos hemos unido y hemos mostrado este libro que forma parte ahora de la memoria histórica de Nicaragua y de lo que ha significado la represión para los estudiantes. Pero no solo el GREN, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, a través de su mecanismo de seguimiento para Nicaragua y a través de sus relatorías, por ejemplo, la REDESCA para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o la RELE para la libertad de expresión, se han manifestado y pronunciado en relación a sus preocupaciones ante las violaciones de derechos humanos de los y las nicaragüenses y específicamente de las y los universitarios. Hay violación al derecho a la educación, hay violación a la libertad de expresión, hay violación a la libertad académica, justamente reconocida por el sistema interamericano de derechos humanos a través de un instrumento de reciente data, los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, que reconocen a la libertad académica como un derecho humano de los y las universitarias y que vincula a esta libertad académica con la idea de la democracia misma y con la idea del desarrollo. Cuando se viola la libertad académica, se viola la democracia, se viola el desarrollo, porque se somete a una sociedad justamente al oscurantismo ante la imposibilidad de que en las universidades se fabrique el pensamiento crítico. El 16 de agosto de 2023 se giró un oficio en el que acusaban de terrorismo a la UCA, así como su confiscación de facto de sus bienes materiales y económicos. La dictadura confiscó las instalaciones de la universidad, proceso que culminó el 18 de agosto con un acto partidario que contó con la presencia de las autoridades del Consejo Nacional de Universidades, el órgano rector de la educación superior controlado por el sandinismo. ¿Y vos, qué pensás de estos retrasos? Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!